Señor presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, está muy confiado en que las modificaciones a la reforma electoral y a la ley de partidos políticos serán aprobadas en esta presente legislatura. Jaques también aspira a que se apruebe la reforma al registro civil. Eso lo esperamos todos. Y nosotros como pleno, tenemos hoy una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, así como el presidente de la Comisión de Junta Central Electoral, a los fines de socializar sobre la reforma electoral, el tema de la reforma al registro civil y nuestro presupuesto hacia el 2023, que es un año preelectoral. Hablar estos temas de manera distendida y socializar la mecánica legislativa a los fines de que podamos tener en esta legislatura estas reformas anheladas.